Eso es lo que tenemos que apostar, porque los parques eólicos se implantan, porque el mismo partido que está promoviendo eso, está intentando frenar los parques eólicos en Gran Canaria. Cosa asombrosa. Un solo parque eólico de los que hay adjudicados en Gran Canaria tiene entre 2.000 y 2.500 veces más potencia que el molino del mar. ¿Qué está bien la generación, la mini generación distribuida? Por supuesto. Ayuda. Ese molino daría potencia aproximadamente para cada molino, si ponen dos, para cuatro casas, si ponen una, para dos casas. Un parque eólico daría potencia para 8.000 casas. Y 12 parques eólicos para casi la tercera parte de los habitantes de Gran Canaria. Y eso es lo que tenemos que apostar. Ahora, me parece bien que se ponga, pero que no se centre el problema de la generación de renovables en Gran Canaria con que si ponemos un molino en el mástil de la bandera o no, que eso es una anécdota, puede ser un efecto demostrativo, pero que no soluciona el problema eléctrico.